Me parece mentira como va pasando el tiempo Y lo nuestro no camina, no puedo creer que todo termina Después de tantas noches de locura, de medida Me parece mentira que ese amor que imaginamos De repente aquí se olvida, se acaba y ya no queda nada Solo quedan los recuerdos que desnudarán mi alma Voy a luchar por ti, aunque me cueste la vida Quiero soñar junto a ti, para curar las heridas Y es que te quiero, te quiero y no puedo Dejar que pase el tiempo y saber que te pierdo Voy a recuperar los besos que aún me quedan Para darte y entregarte mi amor, amor Y es que te quiero, te quiero y no puedo Dejar que pase el tiempo y saber que te pierdo Voy a recuperar los besos que aún me quedan Para darte y entregarte mi amor, amor Y es que te quiero, te quiero y te quiero No te dejaré escapar, te prometo que no No me daré por decir, sí, es lo que siento Y lo que me da la vida, tus besos me llenan y me cautivan Seré capaz de ilusionarte, para sentirte cada día Voy a luchar por ti, aunque me cueste la vida Quiero soñar junto a ti, para curar las heridas Y es que te quiero, te quiero y no puedo Dejar que pase el tiempo y saber que te pierdo Voy a recuperar los besos que aún me quedan Para darte y entregarte mi amor, amor Y es que te quiero, te quiero y no puedo Dejar que pase el tiempo y saber que te pierdo Voy a recuperar los besos que aún me quedan Para darte y entregarte mi amor, amor Y es que te quiero, te quiero y te quiero No te dejaré escapar, te prometo que no